Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Alien Isolation, la última vez tenemos que escapar, como de costumbre, logramos matar a unos sujetos y aquí estamos de vuelta. Ok, muy bien, que cosas tan maravillosas vamos a encontrar aquí, encontré un elevador, no lo utilicé porque soy un sopenco, porque soy muy curioso y la curiosidad mató al gato, yo ya estaba aquí, no sé que estoy haciendo con mi vida. Estoy pidiendo a Gritos que me mate el señor Sanchichongo, creo que ahora es cuando debemos de escapar de aquí, rápidamente. Ok. Ok. De acuerdo. Y pu. Muy bien, muy bien. Logramos llegar a un ascensor, un elevador, que no siempre asciende, tampoco eleva, a veces desciende, ¿por qué no le llaman descendor? Ok. O bajador, no lo sé. ¿Qué es esto? Tirar de la palanca. Uy, mantén la LT, LT. Ok. Venga, estaba a punto de decir que este lugar parecía amistoso. Ok, de acá. Dispositivo no válido, ¿cuál es mi misión? Ve a la estación de tránsito de Skimed. Ok, ¿dónde es eso? Ok. De acuerdo. Ahorita, ahorita vemos dónde queda eso. Por lo pronto. Vamos a ver qué hay aquí. A la entrada de personal. No sé qué sea eso. Pero. Pues vamos a ver qué hay por aquí. Tupi, tupi, tupi. Ah, tengo un sintonizador de acceso. Nuevo. Nuevecito. Increíble. Y lo sé usar. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Uh, ahí hay un mapa. Los mapas siempre son buenos. Ok. ¿Qué hay aquí? Ok, para atrás de mí exactamente. Para allá. Uy, este lugar ya lo conozco. Me suena mucho al lugar donde me mataba siempre Lily. Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que le sabrían... Identifícate. Ripley, de la torres. Relájate, chaval. Tengo un montón de... 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 Cartas identificatorias. Mire, soy todos ellos. Y las fuerzas de seguridad. Aquí nos tienes. He visto a la criatura. ¿Qué es? Ni idea. Solo sé que lo trajo Marlow. El capitán de la anisidora. La nave que encontró la unidad de registro... ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan. Malditos androides. Ripley. Hay que atender a Taylor. No podemos ir a enfermería. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. Entonces, vamos. Necesitamos el tránsito que va al cuartel, pero no funciona. El control de tránsito está arriba. Samuels, dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil. Ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Lo que tú digas. Ya hablaremos de eso más tarde, Weitz. Protégelos mientras estoy por ahí. ¿Entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto. Usted es un viejo Ricardo. Muy bien. ¿Estás bien, Ripley? Perfecta. Oh, no. Van a volver a mandar. Cállate. Ok. Tengo que ir al fondo, a la izquierda. No te preocupes, Samuels. La sacaremos de aquí. Ok. Pero antes de irnos de aquí, vamos a grabar. Siempre tenemos que grabar. Porque nunca sabes cuándo te van a pasar cosas horribles. ¡HORRIBLES! Ok. Aquí estamos. Muy grabaditos. Muy bonitos. Voy a dejarme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Todo va perfecto, muchachos. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces. Según este mapa. Es aquí a la izquierda. Por aquí no es así. Recuerdo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Muy bien. Esa tacha, supongo que aquí no. Ua. Muy bien. Ua. Perfecto. Listongo para el bailongo. Nuestro sistema de tránsito. Creo que aquí no. Le rogamos rellene uno de nuestros formulados. Pipup. Ok. Solo es cuestión de esperar. 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 Ok. Muy bien. Pues pipup. ¿Qué más? Estamos esperando en el elevador. Este alien me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Bueno. Vamos a ver con todos. Oh, demonio. Ya lo escuché. Ok. ¿Qué es eso? Compuesto B. Mi favorito. Todos estos lugares me suena como que ya he estado aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Dividido por completo. Una tarjeta identificativa. Para identificarme con la gente. Ok. Ok. Ya estoy investigando. No soy un completo estúpido. Disme paciencia, por favor. Ok. Esto está brillando. Por lo tanto, se puede utilizar. Oh, se me cae a pipup. Pipup. Claro. Claro que alguien me va a decir. ¿Lo mato? Lo voy a matar. Será mejor que te calmes, androide cabrón. Tengo una porra. ¿Hay alguien aquí conmigo? Espera, espera. Oh, soy yo. Se pongo. Oh, mi porra. Quería usar mi porra. Lo siento. Quería... Quería usar mi porra. No quería gastar balas. Debí de haberle disparado en la cabeza. Y acabar con esto. Pero bueno. Bueno. Pero ahora, si nos armamos con la porra desde una vez. No debe de haber ningún problema. Porque ese sujeto debe ser eliminado. Con la porra. Muy bien. Pero esta vez... Sé que aquí no va a aparecer ningún alien. Vamos a correr. Sin ningún problema. Y lo bueno fue que grabamos cerca, muchachos. ¿Ven lo importante de siempre grabar? ¿Ven lo importante de siempre grabar? Miren cuadritos y cosas raras. Está muy chistoso. ¿Alguien lo ha desconectado todo? Uy. Uy, yo quiero esto. Esta vez tengo la porra, muchachos. Sé que estás por aquí. ¿Quién cojones me mandaría a mí venir aquí? ¿Quién cojones? Tú lo has dicho. Será mejor que te calmes, androide cabrón. ¿Cómo me llamaste? ¿Me llamaste androide? Ok. De acuerdo. De acuerdo. Te voy a picar. ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué no le está afectando esto? ¡Oh, no! ¡No, olvídalo! Estoy jugando. Espera. Solución curativa primero. Ahora sí, vamos a matar a este desgraciado. Espera. De acuerdo. Aparentemente no puedo utilizar. ¡Qué desgraciado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Maldita! 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 Muy bien. Ok Entonces Tenemos que hacer más de estas O estaremos en graves problemas Ok Ok Uy Solución curativa Solución curativa Ah, no hemos hecho ninguna No le picamos a este botón Ok Yo pensé que en ningún momento Lo iba a querer usar y no lo iba a usar nada de esto Pero bueno, nos adapta muchachos Nos adapta Ok Oh si Justo ahí Muy bien Ya eliminamos a su juez Nos pudimos haber ido sin pelear con él Pero hey La venganza aquí no la quita Ahora Esto sigue sin funcionar Aparentemente sí Nuestro objetivo es Cubierta de mantenimiento Yo no estoy cubierto de nada Ok Ah ¿Qué se hace aquí? Reactiva los generadores de reserva del sistema de tránsito ¿Cómo hago eso? ¿Ese acá? No, aparentemente es de acá Muy bien Eso debe ayudar No 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 ayuda en nada No Eso no ayuda en nada Ok Mira que hay más computadoras Pipu 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 No debería estar aquí Espera Pipu Pipu ¿Qué tenemos aquí? Tengo un revólver Eso es lo que tenemos Espera No tengo más Espera 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 No No he cargado Espera No No me golpees Espera Señor robot No No estoy corriendo No estoy corriendo Todo tranquilo Todo Muy bien Ahora sí Tranquilamente Vamos a A recargar nuestro revólver Quién sabe que se nos aparezca después Vaya Le estamos dando un gran uso a este revólver Yo pensé que no servía absolutamente nada Pipu 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 Botones aleatorios Ok Bueno Yo les voy a hacer Claro 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 Yo le hubiera dicho Mira Taylor puede esperar Ella Es una chica fuerte Ella sabe que Sucede aquí Esperen No se vayan Yo los necesito A todos ustedes Ok Vamos a ver Que es lo que dice aquí Nunca sabes Cuando tiene numeritos Que vayan a servir De alguna forma Ok No tiene nada A ver Puto loco Te crees que esa Cosa pilla El tránsito Para ir de un lado a otro Tienes el control manual Que desconecta El tránsito de Apolo Ahí mismo O que ya O sea Que ya Le estás dando Puedes parar Esta mierda Tirando De una palanca Te crees que estamos más Seguros con el tránsito desactivado Pero si estamos atrapados Como ratas Por el amor de Dios Ayúdanos Puñaladas Trapper Si ok Ok Mira Mira Esto es lo que voy a hacer Esto es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Aquí Unos cuantos segundos Y ahí ustedes ya Ya Le pueden poner pausas al video Lo leen tranquilamente Y listo Yo no lo quiero leer Porque sé que no me va a servir De absolutamente nada Un soplete Uy Saben lo que puedo hacer Con este soplete Así es Vamos a poner Esta canción En forma de victoria Tiene una muy buena camada Oh Y miren lo que hay Además vamos a cambiarle La estación ¿Qué es eso? Un plan para destruir A las nubes ¿Qué es eso? Lo estoy a punto de contar No, no, no Bellos recuerdos también Vamos a cambiar la tonada Oh Esa canción está todo el tiempo En la radio Oh Saben Saben ¿Qué canción me recuerda? Mira Si nosotros venimos aquí Y grabamos esta partida Curiosamente Siempre después de grabar Suena Una canción Muy similar Miren 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 esto Gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video Ahí va Ahí va Miren Si Miren